Durante la pandemia, el tipo de medicamentos que se utilizan en los hospitales para tratar casos graves y muy graves depende de la evolución clínica del paciente. Aunque hay altibajos, por lo general existe abasto necesario de medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas, informó la subdirectora de Epidemiología, Diana Carrasco Alcántara. Es el caso de la acetilceisteína, enoxaparina, dexametasona, que se están utilizando para pacientes que cursan una enfermedad de moderada a grave. También tenemos algunos pacientes inestables o con uso de ventilación mecánica que requieren de norepinefrina, propofol, midazolam, becuronio, midazolam. En ese sentido, estos medicamentos, sabemos que a nivel nacional ha existido un desabasto y es por eso que nuestro abasto depende de la producción de los medicamentos a nivel nacional que se tengan. También se utilizan antibióticos de amplio espectro, pero solo en algunos casos se han subrogado o adquirido medicamentos en las farmacias particulares. También estamos usando antibióticos de amplio espectro, como es el ninesolid o el gatifloxacino. Hay abasto suficiente en general, pero vuelvo a reiterar, algunos medicamentos dependen de la producción que se tenga a nivel nacional, por eso a veces tenemos algunos altibajos en ellos. El plan que hemos seguido es conseguirlos en el mercado, mientras que la federación a través del Insabi se hacen llegar las entregas de insumos disponibles que se van consiguiendo. En otro tema, la funcionaria estatal explicó que poco a poco se han ido restableciendo todos los servicios en los hospitales de la Secretaría de Salud, principalmente cirugías, consultas con especialistas y medicina familiar. Los servicios de salud se han ido retomando conforme se va estableciendo el riesgo en el semáforo epidemiológico. También comentarles a todos ustedes que al igual que en otros establecimientos y que en otros empleos hay personal de resguardo, en la Secretaría de Salud y el sector salud también tenemos personal de resguardo, que conforme se va activando el semáforo epidemiológico y en entre ellos se van reactivando los criterios de vulnerabilidad, vuelven nuevamente a elaborar y es por eso que se va haciendo de manera paulatina todas estas programaciones. Por último, Diana Carrasco dio a conocer que la prueba molecular para diagnosticar la presencia del virus SARS-CoV-2 en la sangre se puede aplicar a recién nacidos y a cualquier persona sin distinción de edad. Noticias 12.1, Marcos Rivera.